cómo hacer drift lo primero que es el drift, el drift es el arte de hacer que el carro de una curva deslizándose hacia un lado listo, eso es el drift, el arte de hacer el carro de una curva deslizándose hacia un lado puede ser un giro en u, puede ser una curva o también bueno, pues hacer donas también cuenta aunque pues drift como tal es dar la curva deslizándose hacia un lado del carro no es una, al contrario del resto de cosas del automovilismo, no es el más eficiente ni el más rápido ni el que lo haga más rápido ni nada de eso el mejor es el que lo haga más lindo, el que mueva más del lado del carro, toda la cosa no es el más rápido sino el que lo haga más lindo el drift, listo, eso es el drift para aprender a hacer drift fuimos a la escuela de pilotos de Renfor Racing, sí señores bueno, al principio nos dieron la bienvenida, después reunión de pilotos, es un curso de dos días nos dieron la reunión de pilotos, toda la cosa y al segundo día es donde viene lo realmente interesante obviamente el primer día es muy importante pero el segundo día es donde se disfruta realmente en el segundo día ya nos dieron hasta nuestra indumentaria de pilotos y todo muy chévere con nuestro traje piloto, súper genial o sea, uno se ve re top y pues lo que se hace en el curso es muy divertido además de eso, en la escuela se aprende con carros BMW, señora y señores aunque, sin embargo, yo llevé mi génesis para que al final hacerlo, aplicarlo aprendido obviamente pero la escuela es con carros BMW, nos dieron unas sencillas instrucciones la idea era hacer tres giros en U al principio sin coger el cono y obviamente sin salir muy abiertos y que el carro efectivamente se deslice suena chévere, suena fácil, pero realmente al principio sin uno saber no es tan fácil pero resulta que, pues por turnos, ya me faltó, ya tres turnos ya del que me toque a mí manejar pero ya no empiezan a montar desde acá, entonces bueno, voy atrás voy en el método del primer turno dentro del carro, ¿qué tal, cómo vas? ¿atrás estamos ya? ¡Qué experiencia! ¿atrás están ya? Sí señor, ya aquí estamos, estamos listos Bueno, finalmente me tocó a mí, tenía nervios en ese momento y bueno, supuestamente, digo supuestamente porque uno al principio es una hueva para hacer cualquier cosa y pues tenía dos pies izquierdos en ese momento pero bueno, presuntamente, supuestamente, lo que uno tiene que hacer es revolucionar el carro que pase la zona de torque, o sea, más de 4.000 o 5.000 revoluciones por minuto con el clutch a fondo clutch a fondo, acelerar en vacío hasta 5.000, punto aceleración en 5.000 girar un poco la dirección hacia donde queremos hacer el drift y ya cuando uno empieza a girar, ahí sí le saque el clutch duro rapidísimo le saque el clutch de una de un solo trama acaso, mientras uno mantiene el carro a 5.000 revoluciones y ahí el carro se empieza a deslizar y bueno, uno ya empieza a jugar con el volante para la salida del drift, ¿no? y jugando con el acelerador a tope acelerador a tope jugando ahí en muy altas revoluciones digo en teoría porque pues solamente al principio uno lo hace muy mal primero, listo ¿me faltó acelerador? primero cruza ok para decirle al carro hacia donde vamos ahí lo cargas sin miedo ok y sueltas el embrague y sigues a fondo ah, sigues a fondo, ok no dosifique ok esa vaina, haga de cuenta que es el botón del play o es a fondo o no es nada ok, listo, dale mejor un poquito un poco necesito necesito que lo cargue sin miedo y que le dé primero el timón primero el timón ok, ok explíqueme una cosa explíqueme una cosa usted por qué espera soltar el embrague para empezar a darle timón ok, primero el timón primero el timón ok, ok, ok ok, ok listo, necesito que el embrague ajá lo saque de una de una de una, listo no no dosifique ningún peda ay marito, o sea bruto y despedido bruto bruto todo el mundo no estamos en el semáforo no estamos en el semáforo eso mejor 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 eso sí mucho mejor claro que sí ay, qué cosa tan no dos vamos a sacar el timón es algo mal hecho sí eso es lo que llevo diciendo desde el principio me gusta cuidar mis carros entonces como que no pero como este no es mío jajaja 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 mal hecho de ponerle seis mil revoluciones y botarle el clutch me daba pesar sin embargo al final de interior y se diga en este carro lo compré yo verdad este carro tanto pagué mi curso bueno vale a lo mal hecho y bueno me interioricé eso y mejoré al final en el segundo intento bueno ya me tocó con otro profesor 1 y 2 me tocó bueno y en un carro y en un bmw 325 y 36 obviamente este carro ya es con motor 2.5 que tiene un poco más de torque y se facilitaba la maniobra un poco recuerden nuevamente la táctica del drift cuando ya vayamos a llegar a la curva donde queremos drift y art metemos el embrague acelerador a fondo sin miedo casi hasta el limitador saca bueno movemos la dirección primero hacia donde queremos direccionar el carro y le votamos en ciclo y jugué madre como si no hubiera un mañana se lo votamos así como puro alumno de conducción que nunca ha visto nada saque club lo votó listo votar el club con el acelerador a fondo bien cargada es ya en el limitador hacia la táctica y ya después pues el resto es solamente maniobrar el volante mientras vamos jugando con el acelerador a fondo ahora tiene más potencia ahora no cargar más de revolucionar más lo que no dejaste revolucionar casi ok listo señor uy que buena vamos de derecha a izquierda así despacio despacio excelente excelente muy buena para allá muy buena excelente muy bien por acá por aquí toca salir más derecho es una buceo es una buceo yo voy a mirar hacia allá me voy a salir a lucir voy a salir peleando con el carril naceo e intentar salir lo más bonito posible pero bien siente muy bien el carro muchas gracias a ustedes que creían que a pasión B3 se le iba a caer grande y driftear pues no señores no señores nos nos interiorizamos que teníamos que acelerar durísimo mover ese volante y hay que ese clutch tirarlo para afuera y ya el resto solamente controlar con la dirección pero pues eso pues queda más vi por lo menos me queda muy fácil jugar con la dirección del carro bueno aquí estamos practicando la llantación que nos explotó y si señores que me tocó el grado con el 90 con el primer profesor toda la cosa pero me iba a demostrar a mí mismo y al profesor que si podíamos y si pudimos miren eso que vol esto estuvo buenísima corrígalo, corrígalo eso eso buenísima si es profe, yo le dije que le iba a sorprender si, para que pero si eso, bien bien fíjalo, fíjalo adelante esa es la situación pero muy bien acabe, tan rápido se fue pero como lo hizo también no me regala otra para que lo hago parar si me está haciendo bien pero ágale a bueno, bien excelente, para que me cayó la jeta ya lo reconozco cayó la jeta finalmente pasamos a la parte más avanzada del curso que era hacer un 8 drifteando esto ya era ya muy tokyo drift la verdad se complicaba bastante porque tocaba ir jugando con o sea, el mismo principio de acelerar a fondo llegar a la zona de torque de caballos máximo o sea, 5,4 mil 500 revoluciones a 7 mil ir a la dirección y sacar embrague lo mismo solo que ya cuando uno daba el primer giro en nu tocaba ir jugando con el acelerador para que el carro quiera lo más recto posible volver a hacer el otro giro en nu con un movimiento de clutch rápido mientras que el acelerador estaba a fondo entonces realmente y pues realmente alcanzar a mover la dirección endereza el carro mover la dirección y volver a sacar clutch en el segundo 8 en la segunda curva del 8 entonces, es difícil entonces, ¿cómo haría por los 5 intentos? ¿no? ¿5 intentos no me van a dejar hacer? oigan a mi tío ¿se emborracho? este mal no es pero no, es que es bueno el profesor casposo el profesor que es todo rabo el bravo si ahí si ¿cuál es la diferencia entre el principio y esto? que se acelere más duro no lo dije yo lo dijiste tú bueno, pero este quedó chispa, ¿no? si, si, si este quedó acá, ¿no? no lo dijiste tú yo no lo dije yo ¿no? o y si al final hubo tiempo hasta para practicar con el génesis bueno señores y señores súper recomendado este curso se pasó muy genial si ustedes quieren venir tomar este curso y otros cursos de karts de giros en el autódromo toda la cosa la página en instagram sigan los como rent for racing y señores rent 4 racing muy chévere muy genial recomendado como les dije muchas gracias a la persona que hizo posible este curso la pase genial y bueno los que quieran mis clases ya sea presenciales o virtuales claro que sí aquí abajo como comentario destacado ya sea en youtube o en facebook dejaré me dejaré el link de ambos cursos listo ya es el virtual recuerden que el virtual está el le soplo el examen práctico de conducción nos vemos en un próximo vídeo chao chau